Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bajar de peso después de un parto. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad Metabolismo y quiero comentarte hoy ¿Qué deberías hacer para poder bajar de peso después de un parto? Después de un parto la cosa es más difícil, pero la clave es saber cómo funciona tu cuerpo para que puedas tomar las decisiones correctas para que entonces no tengas tanto esfuerzo y si tengas mejores resultados. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Después de más de 20 años trabajando con el tema de sobrepeso y obesidad, he aprendido bastantes cosas. Yo aprendo más con ustedes, con las personas, miembros que vienen al sistema NaturalSlim que con la misma literatura científica, porque no hay nada como hablar con una persona y hablar con otra persona y hablar con otra persona y empezar a dar cuenta que hay un patrón que se repite en muchas de ellas y uno aprende observando ¿no? Está el conocimiento, es lo más alto que existe, no hay nada más poderoso que el conocimiento. Debajo del conocimiento está la observación, es lo más cercano que hay al conocimiento, observar las cosas y debajo de eso está pensar. Cuando la persona piensa, después uno lo sabe, pero si la persona realmente quiere saber, tendría que observar. Esto es una cierta habilidad de uno observar, no lo que uno quisiera ver, sino lo que está ahí. Entonces yo me dedico a observar, todos estos años he estado observando distintas cosas. Algo que he aprendido sobre el tema de cómo una mujer se le hace difícil bajar de peso después de un parto, son cosas que he aprendido que las voy a compartir con ustedes. Uno, uno. La mujer siempre tiene más dificultad para bajar de peso que el hombre, eso es indiscutible, hay razones para eso. La mujer, su cuerpo por naturaleza tiene más grasa. El cuerpo de un hombre pues si tiene 15, 20% de grasa es normal. El cuerpo de una mujer es raro, el cuerpo de una mujer que tiene menos de 30%. Eso es así porque de la forma que papá Dios hizo el cuerpo, el cuerpo de la mujer tiene que tener más grasa porque está diseñado para la reproducción y lo que va a garantizar que la leche materna pueda alimentar al bebé correctamente es la grasa, porque la leche materna es más de 40% grasa saturada. Por eso es que usted ve que un bebé aunque no tome nada más que del pecho se pone así gordito y bien saludable ¿no? Porque la leche materna es el alimento más perfecto que hay y es muy alto en grasa saturada ¿no? Así que el cuerpo de la mujer como tal está diseñado para la reproducción. Como está diseñado para la reproducción lo primero que le pasa a una mujer cuando queda en cinta es que engorda, que le sube las caderas, el seno y demás ¿Por qué? Porque esa grasa está diseñada para que se le haga disponible al bebé, es una forma que tiene la naturaleza de garantizar de que el bebé va a tener su alimento. Lo otro que sé es que además de las mujeres tener más dificultad para adelgazar hay 8 mujeres con problemas de tiroides por cada hombre que tiene problemas de tiroides. O sea que el problema del hipotiroidismo que es una de las causas principales para evitar que una mujer adelgace es más de la mujer que del hombre, son 8 mujeres con problemas de tiroides por cada hombre que tiene problemas de tiroides. Con razón a la mujer se le hace más difícil, para colmo el cuerpo del hombre tiene 40% más musculatura que es lo que crema la grasa, el cuerpo de la mujer tiene más grasa, por lo tanto como el cuerpo de la mujer tiene menos musculatura que es lo que crema la grasa, pues el cuerpo de la mujer es más difícil quemarle la grasa que el de un hombre. Así que todo está diseñado, lo siento señoritas y señoras, todo está diseñado para que ustedes tengan siempre más grasa la mujer que nosotros. Ahora, cuando viene un embarazo el cuerpo de la mujer pasa por una transformación muy pero muy estresante, como el énfasis de la naturaleza es la criatura, o sea en el diseño divino lo que la naturaleza le da prioridad es al bebé, por eso es que el cuerpo de la mujer termina siendo como el terreno para esta semilla que es el bebé, por eso es que si una mujer entra en un embarazo en mal estado, con el cuerpo lleno de hongo, con sobrepeso, deshidratado, adicta al pan, a la harina, pues el bebé puede quedar precioso y ella posiblemente no quede tan preciosa, porque el bebé tiene prioridad para la naturaleza al punto de que si la mujer no tiene, si la mujer no ha tenido problemas anteriormente con sus dientes ni con nada y el bebé necesita ese calcio se lo va a llevar y le tumba los dientes, le quede sentir para que esa semilla que es el bebé pueda germinar, ¿Qué pasa?, que cuando una mujer entra en un embarazo el cuerpo sufre, se sabe que una de las cosas que más afecta la tiroides en una mujer es un embarazo, por eso que hay muchas mujeres que no tenían problemas de la tiroides hasta que tuvieron su primer bebé o hasta que tuvieron su segundo bebé, porque una de las cosas que más afecta la tiroides es el estrés. Usted quiere una cosa más estresante que un cuerpo de una mujer que debido al embarazo se ha doblado, que no puede dormir bien de noche, que anda cargando ese peso todo el tiempo, que pierde las noches en vela porque no puede prácticamente dormir, no hay forma de acomodarse, es un estrés tremendo, el estrés sobre la espina dorsal, el estrés de ese peso, el hecho de que esa criatura está ahí dentro llevándose todo, todo lo que encuentre para él porque tiene prioridad, crea en el cuerpo de la mujer un estrés, un estrés severo. Ok, ahora ya pasó el embarazo, ya terminó el embarazo, ahora ¿Qué hace esa mujer? Bueno, les voy a comentar lo que he visto después de tantos años que funciona, lo que funciona. ¿Qué funciona para una mujer que tuvo un embarazo? Lo primero que funciona es que como ya ese cuerpo tuvo una regeneración y dio a luz un bebé, lo primero que le recomendaría a una mujer si tuvo un embarazo es que por favor le dé el pecho a ese bebé lo más que pueda, si se lo puede dar 3 o 6 años mejor, mientras más tiempo se lo dé mejor ¿Por qué? Porque le dije ahorita que la leche materna es por lo menos 40% grasa, por eso es que pone los bebés tan bonitos, pero si la mujer no le da esa leche materna al bebé que va a salir de todo el exceso grasa de ella, ahora se la queda ella. Así que toda la leche que usted no le dé al bebé que es alta en grasa, esa grasa se la queda a usted en las caderas, en el abdomen y demás, así que por favor trate de darle lo más tiempo que pueda leche para que le ayude a empezar a adelgazar. Si ya no puedo con eso, lo más que le puedo decir es que tiene que velar el tema de la hidratación. La hidratación es vital, es el peso de su cuerpo dividido por 7 si es en kilogramos, el peso de su cuerpo dividido por 16 si es en libras ¿no? Tiene que ver el tema de la hidratación. Lo otro que tiene que saber es que debería usted revisar la tiroides, ¿Cómo revisa la tiroides?, porque muchas veces el embarazo afecta la tiroides. Pues tómese la temperatura, en este libro El Poder del Metabolismo va a encontrar que hay un capítulo que le explica, la temperatura lo dice todo y le enseña cómo usted tomarse la temperatura para saber si su tiroides está afectada, no le crea al examen de laboratorio, el examen de laboratorio no se lo dice porque mucha gente tiene problemas de hipotiroidismo y es un hipotiroidismo subclínico que no se refleja, pero usted va a ver que tiene las manos frías, los pies fríos, si se pena se le cae el pelo, anda cansada, no puede adelgazar, tiene estreñimiento, duerme mal, perdió interés en la pareja sexual y tiene todas las manifestaciones de hipotiroidismo, así que chequese la temperatura. Si esa temperatura está dando 97.5 parenheit o menos o 36.5, celsius o menos, usted tiene problemas de tiroides y debería ya empezar a buscar ayuda, lo va a encontrar también en el libro. Ahora, lo otro que falta aquí es que usted tiene inmediatamente que ponerse en una dieta 3x1, pero sobre todo usted tiene que ir y hacer el episodio número 199 de MetabolismoTV que le enseña si su cuerpo es pasivo o excitado. ¡VITAL! Si usted no sabe si su cuerpo es pasivo o excitado no va a poder escoger los alimentos, porque lo que es bueno para uno es malo para otro. Por ejemplo yo soy pasivo, pues necesito más carne, si la mujer es más pasiva necesita más carne, más queso, más huevo, más grasa, pero si es un cuerpo excitado, evita la grasa, evita la carne porque no le va bien. Así que estas serían las recomendaciones principales. Buena hidratación, chequese la temperatura a ver qué está pasando con la tiroides, use la dieta 3x1, haga el episodio 199 para si es pasivo o excitado para que aprenda a escoger sus alimentos. Si usted hace estas cosas y las aplica como es y sobre todo si se educa con el libro El Poder del Metabolismo, usted vuelve a tener su figura y su bebé queda precioso y usted también. Y esto se lo comento, porque la verdad siempre te hubo.